Mi gente, nos fuimos con Lita Peso interpretando la canción El hombre que yo amo sabe que lo amo Ya tu chave, una canción que cuando las mujeres la cantan La cantan súper, pero súper profunda Vamos allá mi gente, ya tu chave Ok El hombre que yo amo tiene algo de mí Bárbara La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Qué belleza, mano El hombre que yo amo no le temía nada Bárbara Bárbaro Esta chica está interpretando Espectacular mi gente Increíble como le está metiendo Esto es, pero wow, mano Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Bien Me toma en sus brazos y lo olvido todo Increíble Él es mi motivo, es mi propio sol Wow Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Bárbaro, me gustó ahí ese juego, ese cambio que ella hizo en su voz Creo que esta chica está interpretando esta canción muy bien La está sintiendo Tiene un timbre de voz muy hermoso Y es una canción, señores, que es una canción muy madura ¿Saben? Es una canción que cuando tú la escuchas Mayormente la interpretan mujeres mayores Por decirlo de una manera No sé cómo explicarle esto Pero siento que es una canción muy madura Y ella la está interpretando genial ¡Guau, mano! ¡Bien! Mirá Noel Echarri como está así Como ¡Guau! Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Muy bonito ¡Guau! Él me da alegría Me gusta el outfit de ella Que va como con la canción también ¡Guau! Lo que acaba de hacer ella fue espectacular, señores No lo puedo creer ¡Qué interpretación más bonita! Yo tenía muchísimo tiempo que no escuchaba esta canción Y de verdad que esta chica rompió Pero bien duro, señores Mi respeto por esta chica ¡Guau! Se pasó, bro Quiero ver lo que dice el jurado Pero... Esto fue increíble, señores Increíble De verdad que sí Recuerdo, Alita Varias competencias más chiquitas Le decía Todavía te falta vivir cosas Para poder interpretar Han pasado los años Y vaya que lo has conseguido Alita, te felicito Escúchame Dani ¿Sabes qué cosa? Y lo voy a decir Dígalo Porque no solamente Mami es bruja Dígalo Yo también Estamos frente a una de las posibles ganadoras De esta temporada, Cristian Estoy... Estoy de acuerdo De pies a cabeza No estoy bromeando He visto la evolución de Alita La temporada pasada Tuve el placer de tenerla en mi camerino Y conversar un poco del porqué Las sillas no habían volteado Ella estaba saliendo del proceso del COVID Que le afectó muchísimo Y hoy está increíble Se ha despegado totalmente De su interpretación de Isabel He sentido la voz de Alita A peso como tal Y de verdad Mami Yo creo que esta temporada Se va a cumplir tu presagio De verdad que sí Está fuerte Está fuerte la cosa Bueno, quiero decir algo Quiero decir algo Este... Yo pienso que Lo que ella dice Sí Esta chica tiene el potencial Para llegar Lejísimo Y ser una de las ganadoras Pero Recuerden señores Que hay muchos concursantes Que lo están haciendo muy bien Pero ella Genial Señores Genial Bueno, dice que los últimos serán los primeros Es lo que dice ¿No? Es el proverbio ese Lita Estoy muy orgullosa de ti Yo te he visto chiquitita A través de la televisión Yo he seguido los programas En los que tú has estado Y nunca imaginé Tenerte a mi lado Y nunca Imaginé Ver esa interpretación Que has adquirido Mamita Pase lo que pase Eres una Espectacular artista La cual va a seguir aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Pero voy a tener el placer De decir Ella pasó por mi equipo Conversó conmigo Y todavía nos falta hablar mucho más Increíble 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 De verdad que sí No, 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 no Tenía la curiosidad Tenía la curiosidad Porque no me acordaba Pero es impresionante Ah, qué lindo Qué lindo cantarte Y además La historia de Lita Te la resumo brevemente Wow Muy chiquita En un programa de imitaciones Gana Es conocida como La Pantojita Ok Y fue un personaje que le dio mucho Pero también la vino marcando La vino marcando La vino marcando Y ella quería despegarse Y ser Lita peso El año pasado viene Viene ya con un background interesante Como artista Y nadie voltea Y fue un golpe muy duro Pero aquí está Por lo que me contabas Persiguiendo Buscando su sueño Y demostrando Que con trabajo Con sacrificio Y es jovencita Yo no sé qué va a pasar Y por supuesto Que podría ser una ganadora Pero de la vida No solamente el programa Sí, porque ya tiene mucho potencial Para todo La de Abby Sin duda de la noche Espectacular Espectacular Me hiciste sentir muchísimo Una voz espectacular Increíble Muy bien Mucho gusto por ti Por favor Por este lado Maestra Eva Señores Tremenda voz Espectacular Creo que rompió Los parámetros En esta canción Creo que la hizo suya Una canción Muy empoderada Así cuando la canta La cantante original Y esta chica Lo logró Lo logró Con esta canción Felicidades Creo que sí Tiene el potencial Para ser una súper cantante En Perú Vamos a ver qué pasa señores Porque la cosa está picante Recuerden regalarme un like Y suscribirse También le voy a dejar Mi cuenta de Instagram Por aquí abajo señores Así que ya tú chavos Esto es Chenecol Show Yo Chenecol Chenecol